Música Amigos, les habla Rodolfo Salimbeni. Es para invitarlos a un concierto muy especial este próximo sábado 12 de abril a las 13 y 15. La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, institución que acaba de cumplir 81 años, ha sido a través de toda su historia una gran familia. Somos una familia que convivimos, que pasamos muchos tiempos juntos, muchos años juntos. Y siendo una gran familia son muchos los grandes y hermosos momentos. Y a veces los momentos que son algo más difíciles. Queremos invitarlos a este concierto que queremos hacerlo a beneficio de un compañero de nosotros que no está pasando por un momento ideal. Pero queremos que con nuestra música, invitarlos y ayudarlos, porque él nos necesita. Y es parte de nuestra familia, que también es su familia. Los invitamos este sábado a las 13 y 15, sábado 12 de abril, a un gran concierto. Antología Universal de las Danzas. Son 300 años de música desde el barrosco hasta las danzas de hoy en día. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.